Hola a todos como están? Bienvenidos a su canal Medina Motors Bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos hablando de esta belleza Kawasaki Versys 300X modelo 2020 Estaremos hablando sobre su ficha técnica, precio y les brindaré mi opinión sobre esta moto Una moto que la verdad me gusta bastante Vamos a hacer entre unas tomas alrededor para comenzar con este video Pero quiero decirles que recuerden por favor darle click a la campanita de notificaciones Para que Youtube les notifique cada vez que subo un nuevo video Le dan click a la campanita y le dan en la opción todas Y por supuesto suscribirse si no lo han hecho aún, apoyarme con su like y comentar aquí abajo Que tal les parece esta moto, si ustedes la tienen, como les ha salido Y nos brinden toda la información que puedan sobre ella Vamos a comenzar este video entonces Ah bueno se me olvidaba, los saludo desde K-Bikes en la 10 aquí en el poblado en Medellín Muchas gracias a ellos por permitirnos grabar esta moto el día de hoy Vamos con este video ¡Gracias! Comencemos entonces hablando sobre su ficha técnica Esta moto cuenta con un motor de 296 centímetros cúbicos El cual es bicilíndrico Son dos cilindros en línea Cuenta con cuatro válvulas por cilindro Y es un motor de OHC Quiere decir que es doble árbol de levas Y este motor es alimentado por inyección electrónica Y refrigerado por líquido Este motor ofrece una potencia de 39 caballos a las 11.000 revoluciones por minuto Y un torque de 37, perdón, 27 Nm a las 10.000 revoluciones por minuto Que quiere decir que este motor nos ofrece La potencia a altas revoluciones como pueden ver aquí el límite está a 12.000 revoluciones por minuto O sea que ofrece su potencia y su torque a muy altas revoluciones por minuto Esta Versys 300 cuenta con frenos ABS de doble canal Quiere decir que cuenta con frenos ABS en ambas ruedas El freno delantero es un freno disco lobulado de 290 milímetros Con una pinza o una mordaza de dos pistones Y el freno trasero es un freno disco también lobulado de 220 milímetros También con una mordaza de dos pistones Es una frenada bastante efectiva y segura Les cuento que esta moto, esta Versys 300 Tiene unas llantas de la marca IRC Unas llantas que son buenas pero no son las mejores en piso mojado Esta moto tiene unos neumáticos de medida 190, RIN 19 adelante Lo que la hace muy muy apropiada para hacer un poco de off-road O de caminos destapados de tierra Y acá cuenta con unas llantas 130, 80, RIN 17 También por supuesto de la marca IRC Esta Versys 300 pesa 175 kilogramos La verdad se me hace una moto bastante liviana Digamos comparándola con mi KLR 650 que puede superar los 200 kilos en lleno Esta se me hace una moto liviana La altura del asiento al suelo son 845 milímetros Ya les voy a indicar como quedo yo en ella Miren, llego con ambos pies perfectamente al suelo Y la verdad se siente una moto bastante, bastante cómoda Tanto el sillín del conductor como el pasajero son bastante, bastante cómodos Es de doble altura lo que nos aporta muchísimo al momento de estar viajando en ella Vamos a ver que tenemos por acá en el tablero Empecemos por este lado, tenemos direccionales El pito El pito Les indica aquí la velocidad en la que vamos Y nos indica también consumo de kilómetros por litro Vamos a ver si la podemos encender entonces para que escuchemos su motor Aquí tenemos corta corriente y el encendido Vamos a escuchar su motor Les cuento que la cúpula, la cúpula protege bastante bien del viento Es digamos un tamaño apropiado Su tanque, su tanque es de 17 litros o 4,5 galones Y está brindando de 90 a 110 kilómetros por galón Para que lo tengan también ahí en cuenta Escuchemos el sonido Bueno señores, aquí estamos con mi parcero Kavide ST ¿Qué tal gente? ¿Cómo vamos ustedes? Ahí les recomiendo el canal Kavide ST Por aquí arriba se los dejaré para que vayan y se suscriban y lo apoyen Muchas gracias parcero Bueno señores mire, Kavide mide un 80 y qué? Un 83 más o menos, un 83 y 84 ¿Y qué tal la postura parce? Un 4,4, excelente Ustedes saben, si van a mi canal Ven los primeros videos que subí yo Los subí en Versi 6,50 Y les cuento pues todo Que tenéis a Versi 6,50 Pero voy a hacer la comparación Miren, un 83 y un 84 Los dos pies me llegan al piso Tranquilamente, miren Perfectamente ambos Lo que enfoco yo mucho en casi todos mis videos muchachos Es la postura que nos ofrece La pierna pegada al tanque Miren que es una postura muy cómoda No nos deja el pie No nos deja tan estirado Y tampoco lo deja tan comprimido Es muy cómoda Esa moto pues es una de las mejores opciones del cemento para salir a turismo Parci, ¿qué tal sentís el asiento y el manurio? La altura del manurio El asiento lo siento cómodo Pero como les digo Siempre Si usted tiene la posibilidad de ponerle un gel Que es una moto que nos va a ofrecer un viaje largo Si tiene la oportunidad de ponerle gel Entonces lo pondría Pero sin duda alguna Tal cual Como sale de fábrica Me parece que es muy cómoda Excelente parce La postura del manurio Excelente Miren Yo tengo unas manos super largas Y miren Se deja estirar completa No nos va a tener así Una postura Es una postura muy cómoda para el turismo Para una persona Para hasta 1.90 Sigue siendo una moto cómoda Sigue siendo muy cómoda Más de ahí Sigue pronto un elevador de manurio Y listo Es una de las mejores opciones del segmento muchachos Para el turismo Y adicionalmente que tenemos esas llantas con radios Si Nos va a dejar meter De alguna manera mucho más fácil A un terreno más destapado Y RIN 19 adelante RIN 17 Y miren sobre todo lo importante de esto La altura del cárter al piso Bastante Y eso que cada vez pesa Imagínense O sea que baja bastante la suspensión Y miren que todavía sigue siendo muy alta Ahí la tiene Miren Sigue siendo muy alta Así es señores En mi opinión La Kawasaki Versys 300 Es muy buena opción Para aquellas personas Que buscan una moto touring aventurera En la cual Viajar largas distancias Cómodamente Ya que ofrece Muy buena comodidad Tanto en su asiento Como en su posición Ya que es muy erguida Además Ofrece Muy buena potencia Torque Y muy buen consumo Y a su vez Es una moto Muy liviana La cual Es de muy alta calidad Y bueno señores Esto fue todo por este video Algo muy importante Que nos falta Es un precio Esta Versys 300 Modelo 2020 Está a 24 millones 990 mil pesos Sin documento Aún no ha llegado La Modelo 2021 Cuando llegue Por supuesto Le haremos un video Muchas gracias A Kawaix Por permitirnos Para ustedes El día de hoy Y recuerden Suscribirse Si no lo han hecho aún Comentar Que tal les pareció esta moto Deja su like Si les gustó este video Y por supuesto Compartir este video Con todos Sus amigos Los moteros Muchas gracias A mi parcero Kavir ST Por colaborarnos Con este video El día de hoy Y nos vemos En un próximo video Cuídense bastante Chao Chao Chao